¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La chica se gana unircoatla y la chica se sigue más rápidoas. Una chica le manda al novio y decía si estas contento mandame tus sorbibliezó si estas triste mandame las�unaias si estas durmiendo mandame de tus sueños y el flaco le dice eso Estoy cagando, que te mandame El hombre es Sí lo..... No sé porqué a la última pregunta escribí y ahora me voy a hacer colo de niños pero niños de hoy es para mayores pero yo el voy a ir tirando rápido para que no lo pesquen los nenes acá dale es un código entre nosotros Pero pará, voy a sacar las cuatro acá directamente con ustedes Que lo mueven del frente Muy bien, ahora sí Levanten los brazos, ahí está, muy bien Sí, se la besa, que me encanta esa foto Ahí está, muy bien Muy bien, muchas gracias a todos chicos A ver, me voy con esto, gracias a todos Por la vamos a poder venirse hasta acá, de corazón se los digo A quien haya pensado aquí para que yo esté en esta noche Con ustedes, realmente se lo agradezco de corazón Y a ver, ojalá nos lo vamos a encontrar Prontito, en donde sea, en un teatro En una fiesta, ojalá todos podamos verlo Nuevamente, darnos un abrazo Voy a decir, no, esto me están tomando el pelo Me están jodiendo, ¿entendés? Claro, es como que te Voy a decir, pero si es un noticiero, voy a mirar noticias En serio, ¿viste que te pasa eso? A ver, vos estás mirando un programa de espectáculo ¿Viste que estás mirando un programa de espectáculo? ¡Hola! Ahí están los chicos, Adrián Y Rodrigo Y te dicen, ay, ¿cómo les vamos a bienvenidas Al mundo del espectáculo? Vamos a un mundo del espectáculo Internacional, lo hemos encontrado A Ale Palma y con su nueva pareja Mirá que bonona que es ella 25 años más chica que era, mirá que linda, ¿no? Bueno, lo mismo pasó por Madonna La encontramos a Madonna, ¿eh? Con su nueva pareja, 34 años Más chico que ella Mirá que ritmo ¡Uy! Este es un lindo mensaje para cualquiera de ustedes Si todavía no estás en pareja No te preocupes Es probable que todavía no hayan nacido Y vos decís Y vos decís, pero me están tomando pelo Me están cargando A mí me gusta el programa de humor Propiamente dicho Por suerte sigue estando ese programa Que a uno lo invitan Pero a mí no cuente un cuento Y a mí me encanta Yo el cuento lo defiendo Arrasca hasta la pentetesa A mí me encanta contar la historia Por ejemplo, de aquel hombre Que dice que se compra Llega a la casa con un aparato Y dice, vieja, mirá lo que compré La mujer lo mira y le dice ¿Qué es esto? El detector de mentiras de chiche ejemplo Y dice, ¿para qué gastar plata empabada? ¿Para qué queremos esto? No, quiero saber qué nivel de mentiras Hay en esta casa Llámalo al nene 14 años en la criatura Lo sientan en la mesa Y el padre empieza a explicar Cómo funcionaba el aparato Dice, vamos a pasar ¡Esta! ¡Esta! ¡Saludos! Poesía pura Le hicimos una canción Al sándwich popular argentino ¿Me entendés? Una canción que te deja pensando ¿Eh? Mirá Chori, chori, chori Chori, chori, chori Chori, chori, chori Chori, chori Chori, chori Chori Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Y esta que es el himno ¡El himno! Oiga E esta que es el himno Me encanta, me encanta, muy bien Y les decía, viste todo esto que pasó El pampa aquí que estaba hecho ¡Aprima las palmas, sí señor! Ahí que está, quedando los músicos Se van a votar detrás del perón Está diciendo al señor director Que vienen todos ahí acá ¡Sí señor, hermano! Muy bien, palma, 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 palma ¡Esa! Y el señor de la pianista se prepara La guayaría también, el baterista está puro El saxo, los letos, vamos todos los días El sereno de la música, señor director Y comenzamos a estar aquí, ¡vamos! ¡Eso que no lo vea, vamos a dejarlo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bienvenidos todos a esta noche, gente ¡Eso que no lo vea, vamos! Bienvenidos todos a esta noche, sí, igual ¡Ay, me encanta! A padecer quizás, y con la nota de repente ¡Sí señor! Y para eso Han venido A ver Universo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas noches! Ahora sí, bienvenido a todos ¡Qué lindo estar acá como nos gusta! Muchas gracias por esta buena onda de venir hasta acá a ver un show Muchas gracias a la gente de entretenerte, que me encanta de verdad lo que hacen Es buenísimo, muy bien ahí con los celulares, saque foto, saque foto Graven por el foto también los que coman, ¿todos bien? Mirá que los escucho, ¿eh? Pasa ya que tienen el barrijo Pequen un grito, hagan un quilombo, mirá lo que tenemos Rebota por todas las botas, ¿todos bien? Muy bien, esa es la onda, esa es la actitud Vamos a tratar de darle un poco de humor a esta tarde ¿Por qué? Gris, pero sonas El televisor blanco y negro Época que no teníamos control remoto ¿Para qué teníamos control remoto si teníamos dos canales? Era pa pa, pa pa Bueno, nosotros más de clase teníamos dos canales Ustedes acá tenían cuatro, ¿no? O cinco Hubiera cuatro más el canal dos que tenía la antena en la plata Que depende de cómo llovía, cómo soplaba el viento lo veías o no ¿No? Pero ahora, si vos te equivocabas, te acuerdas que era Vos sacabas músculo cambiando los canales, te vas flamenando ¿Qué pasaba? Si te equivocabas que era una lluviacita y volvías Pa pa, no era tan grave Este televisor, vos te acuerdas que era hijo del rigor Vos te acuerdas que se veía medio mal Y pasaba a uno, le daba un sopapo al costón y enseguida se acomodaba la mañana ¿Te acuerdas que quedaba todo derecho? Este televisor te hacía sentir más inteligente de lo que realmente eras ¿O no? Yo me acuerdo, yo tengo recuerdos de mi madre diciendo Se ve mal el televisor Y si te aparecía algún tío que decía Se ve mal, dame una papa El tipo agarraba la papa, dos agujas de este gero Y yo decía, hace más duro para dar un televisor ¿No te acordás? Y movía así, decía, se ve bien Ahí se ve bien, viste Cualquier cosa llamando ¡Oh! Pero ¿quién sos? A mí me encanta todo eso Bueno, el VHS, este, el Batman Este Batman es muy moderno, ¿no? Con esta historia de niños A los papi y mami tranquilos No lo van a entender los niños Yo voy a hablarles a ustedes Pero es para marcar la diferencia entre los chicos de ayer y los de hoy Maestra, ¿cuál? ¿Alumno a cuál? Seis años de abiertura, primer grado La maestra le dice A ver, mi amor, te voy a hacer un problema matemático Prestá atención Si yo tengo cinco pájaros sobre una rama y asusto a uno ¿Cuántos pájaros me quedan? Ninguno, señora Vamos de vuelta No te apures No te apures No te apures Que no haya apures Yo tengo cinco pájaros sobre una rama Y asusto a uno ¿Cuántos pájaros? Ninguno, señora No sé que los otros son marmotos También se asusten y se van a la mierda La respuesta que yo esperaba es cuatro Pero me gustan tu manera de pensar ¿Le puedo hacer yo? ¿Uno? Sí, señora Le decime, amor, decime Miren, señora Rita, atención Hay tres chicas comiendo un helado Y una lo come así Y la otra lo come así Y la otra lo come así ¿Cuál es la casada? No, la señora se pone colorada y dice No sé, mi amor, la que lo come así No, la que tiene el anillo No me gusta su manera de pensar Buenas noches a todos Muchas gracias, 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 gracias Vale, hola, 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 hola No hay punta de barriga, si no te duelen, no te duelen.